¡Oh! 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 Lo que tenemos acá es el clásico de desayuno de Pekín. Estos se llama Douzi. Es difícil explicarle el sabor que tiene porque no es dulce. Hola chicos, ya pasó un mes que estoy viviendo en Pekín. Desde al principio que no conozco nada de esa ciudad y ya me acostumbro un poco. Durante ese tiempo encontré muchas cosas raras o cosas nuevas para mí. Así que este video es muy simple. Les muestro dentro de este mes qué cosa rara que me encuentro en Pekín. Y empezamos con un desayuno que me hizo a vomitar. Bueno, lo que tenemos acá es el clásico de desayuno de Pekín. Estos se llama Douzi. Es muy parecido a Douzi, pero la verdad es totalmente diferente. Bueno, muchos extranjeros que no saben de esa cosa, pero muchos chino vienen a Pekín. Todo dice que venían a Pekín y tienen que probar esos. No sería que esto esté riquísimo, sino sería que tiene un gusto muy especial. Es difícil explicarle el sabor que tiene porque no es dulce. Es... Es difícil explicarle esa sensación en cómo estoy tomando una sopa que está podrido. Porque acá tiene un desayuno tan fuerte y tan raro. Ese desayuno originalmente come los pobres que viven en Pekín. Por la cosa que ya está podrido. Se calienta, se cocina de nuevo para que pueda comer. Y luego, la gente que vive en Ciudad Provida se escucharon y piensan que eso es muy bueno para limpiar el estómago. Sí, porque si es una cosa tan fea, come hasta te da ganas de vomitar. Obviamente, de limpiar el estómago. ¿Los países están los que tomarán los tiros de la verdad? Sí, los tiros de la verdad. Los tiros de la verdad. Tivela. Sí, la primera vez que comer este. Los tiros de la verdad. ¿A acuerdo? En Alemania. En Alemania. De a ver el fútbol. ¿Para ver el fútbol? En Alemania. ¿Para ver el fútbol? ¿Para ver el fútbol en Alemania? De�� answered. Así que si un día llegas a Pekín. Bueno, tienes que venir a probar esa cosa. Porque ese clásico de Pekín no se encuentra por otro lado. pero antes de venir es mejor que no coman nada a probar un poquito está bien para tener esa experiencia no y eso está riquísimo eso me gusta seguro usted no lo puede creer hasta que yo tampoco recién recibí mi primera multa de mi toda la vida una multa de tránsito porque yo ando con la bicicleta no por acá por otro lado no usar las calles y la policía me dice que yo cruce contra mano pero puedes creer sólo deja la bicicleta desde ahí pasa por acá y si yo quiero pasar al revés tengo que bajar la bicicleta lleva la bicicleta y llega la vereda y luego han sigo andando con la bicicleta 20 y vienes bueno ahora llegamos a hoja y otra zona turística estamos muy cerca de ciudad por vida pero por acá está lleno de bares y bueno desde día hasta la noche siempre tiene más muchas actividades también está llena de gente vengo por acá porque dice que hay gente hace la natación de invierno estamos en invierno pero ellos merece el lago no le importa qué temperatura que tiene meterse por ahí y hace la natación son unos locos ancianos pekineses pero diordido vamos a ver si hoy lo podemos encontrar ah 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 que tiene mucho más energía que los jóvenes, nosotros sentimos mucho frío y ellos hacen la natación con esa temperatura, encima estaba bailando también, ojalá cuando llegan a esa edad, yo lo puedo hacer esa actividad también. Ahora estamos en ese parque, se llama Zhongshan Gongyuan, está a 100 metros de la ciudad por vida, sí, la ciudad por vida está ese lado. Seguro yo voy a la ciudad por vida algún día, estoy esperando que se nieva, cuando se nieva la ciudad por vida está hermosa. Creo que ya falta unos días, porque ahora estamos con 0 grados, hace mucho frío afuera. Bueno, atrás usted seguro puede ver esos papeles que le deja el piso, son como presentación de la persona que está buscando novios. La mayoría de ellos son de edad como yo, de 29 o más de 30 años, recién yo vi uno que tiene 58 años, todavía está buscando novios. Saben que trabaja en pequeños muy pesados y a veces es muy difícil conocer gente nueva, sí, porque si todo un momento está trabajando capaz pierde la capacidad de conocer gente nueva. Deja la información en papeles y lo deja en el piso a ver si alguien pasa y lo mira, lo puede sacar una foto si les interesa, ¿no? Bueno, si usted venía a Pekín, está soltero y está buscando novios, bueno, venga por acá, sí, pero le estigo sincero, le veo un poco difícil a encontrar, porque pide muchos requisitos. Por ejemplo, tiene que tener una casa en Pekín, tiene que tener un auto, tiene que tener un trabajo estable. Un hombre que llegara de más de 30 años, compre esos requisitos y todavía está soltero. Está buscando dinosaurios, me parece, pero bueno. Bueno, recién estaba firmando un señor, creo que es la seguridad de ese par que me acercó y me preguntó qué estoy hablando, qué estoy firmando, pero con una forma muy amable, ¿sí? No es como, eh, ¿qué estás haciendo? No, 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 muy, muy amable. Yo le explico que, bueno, yo soy un viajero, viene por acá y filmando unos videos para mis seguidores. Me dijo que, ah, ok, ok, bueno, y le pregunto que, ¿acá no se puede firmar video o qué pasó? Me dijo que sí, obviamente, se puede firmar un video, pero siento una persona de seguridad de parque en su trabajo y que tiene que escuchar un poco la gente que estaba firmando. O sea, hay mucha gente que viene acá a hacer el live, a hacer el video en online, ¿no? Que le va a escuchar si está hablando algo de positivos y, obviamente, no puede hablar cosas negativas. Así que, bueno, pero siempre yo hablo de cosas positivas, ¿sí? Yo soy una persona muy, 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 muy positiva, si Dios cree eso. Sabemos que estamos en un lugar un poco sensible, ¿sí? Como yo le dije que hoy a la mañana cuando salí de Subte, de cerca de acá, ya me chequeo tres o cuatro veces mi documento y la mochila que tiene. Así que, bueno. Café solo está 9.90 yuanes. Es el salvador de ese invierno. Buenísimo. El lugar que estamos visitando es el último lugar que vamos a caminar hoy. Se llama Sanituan. Está muy cerca de las zonas de las embajadas extranjeras. Acá, ya lo puede ver, es totalmente diferente que otro lugar que fuimos a visitar. Acá es como más moderno. Acá es un shopping. También hay muchas tiendas de lujo, de lujosa. Y yo creo que estos lugares también son unos lugares famosos para los extranjeros. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, acá mucha gente viene hacia la foto por acá por el edificio, digamos, pero no es edificio. He hecho de unos cartones, qué sé yo, pero tiene una forma que parece que estamos a la avenida de mayos. Por aquí dije, esa calle es como muy famoso para los extranjeros. Porque ustedes vieron muchos videos de fashion estilo en la calle de China. Bueno, muchas fotos, muchos videos salieron por acá. Salieron de acá, digamos. Por eso está famoso. Parece que hay gente molesta y parece que hay gente no. Totalmente no. Mirá, cuando yo toco eso, ¿qué va a pasar? Qué divertido, ¿eh? Bueno, chicos, ya es un poco tarde. Necesito una ola para volver donde yo vivo. Y bueno, sigamos explorando la cosa nueva o cosa rara de Pekín. Y espero que a ustedes les guste ese video. Y nos vemos la próxima vez, ¿sí? Chao, chicos. Y no puede faltar el hermoso Messi, está ahí. Vamos, Messi.